China incluyó el jueves a dos compañías de armas estadounidenses en su lista de entidades poco confiables por vender armas a la región china de Taiwán. El Ministerio Quito Mercio afirma que las sanciones son la aplicación normal de una serie de leyes. Las autoridades indican que Lockheed Martin y Reism Missile and Defense han vendido armas repetidamente a la región china de Taiwán. Además, comentan que esto dañó gravemente la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial de China. Las autoridades insisten en que la acción de China está en línea con las reglas de la OMC.